Tú, tus ojos gigantes Y el olor a una flor que respira Tú, tu risa dormida Y el vapor que vino del volcán Tras de la brisa Quiero ser el calor para despertarte Puedo reinventarme y ser parte de tu ser En la orilla del mar quiero desanudarte Y volar en el viento y ser parte de tu ser En su majestad El gran líder Y la actitud Cinco norte Tú, tus ojos brillantes Y el olor de la fauna y la sal Se transpiran Tú, tu boca dormida Y el sabor del amor natural Se desliza Quiero ser el calor para despertarte Puedo reinventarme y ser parte de tu ser En la orilla del mar quiero desanudarte Y volar en el viento y ser parte de tu ser Y al final Así todo va a cambiar Yo me guiaré por ti hasta la inmensidad Te admiraré y quizá ya no recuerde nada Te llevaré conmigo hasta la inmensidad Música Música ¡Suscríbete al canal!